Bueno, ahora sí, arrancamos oficialmente. Fin, le pusieron. Fin. Y sí, un poquito es el fin, ¿no? Pero sin dramatismo. Hay que saber soltar. Hay mucha gente que no sabe soltar. Orfandad. Hoy escuché mucha orfandad. O sea, el niño que ha perdido a uno o a ambos padres. Peter Pan. ¿Viste Peter Pan? El niño huérfano que nunca crece. El síndrome de Peter Pan. Diez años todo el tiempo. Peter Pan, ¿no? Y odia el mundo de los adultos. Entonces se rodea de otros niños. Peter Pan, ¿no? También huérfanos. Es el típico huérfano de Disney. Así está hoy el kirchnerismo. En estado absoluto de orfandad. Porque la madre ha decidido abandonarlos. Mirá. Mucho vamos a hablar de esto. Pero también de algunas palabras que empiezan a dar vuelta. La que más escuché, no sé ustedes. Vayan pensando qué palabra, a partir de ayer a las 7 de la tarde, cuando nuestros colegas de C5N anunciaron la carta de Cristina. ¿Qué es lo que más escucharon en estas horas? Yo la palabra que más escuché fue desamparo. La ilusión desamparada. No sé si escuché la palabra. Sentí el desamparo. Los sueños de una Argentina más justa. Las convicciones. Las gargantas que pronunciaban su nombre. Todo eso. Desamparado. Las lágrimas que van dejando huella. La democracia. La democracia. Desamparada. Y sentí que son nada más que desvalidos los que apostaron a que sí, a que iba a aceptar. Los que rezaron, porque los hubo. Los que confiaban. Los abandonados, perplejos, están todos ellos. En medio de una orfandad política que empezó ayer a la tardecita. Desamparados, desvalidos, abandonados, huérfanos. Esas cuatro palabras usó el periodista militante Víctor Hugo Morales para describir a la perfección, para mí, el estado de ánimo del kirchnerismo. Ya no está la madre protectora, omnipresente, omnisciente, omnipoderosa, la diosa. Se fue, los abandonó, los entregó y están llorando. Se han dado cuenta que a la señora de Kirchner le importa ella, su familia y nada más. Así que la patria, no pasa nada con la patria. Cristina se pasó el operativo clamor por el bolsillo. Mirá. Es tal vez una noticia que te cuesta digerir. Sí, pero no es personal. No me cuesta. No, no, políticamente. No en términos personales. No en términos políticos. Sí, claro, en términos políticos. Hay un libro tremendo, tremendo, que se llama Perder. Si Cristina, si Cristina realmente no va a ser candidata, yo siento que perdimos. Perdimos. Es Cristina o nada. Perdimos. Este es el gran problema de estos regímenes caudillistas, totalitarios, populistas, personalistas. Cuando el líder se va, desaparece, se va a la casa, se aburre, el movimiento se derrite. Vos fijate que la orfandad es la misma palabra que usó hoy otro actor militante. Gerardo Romano, están en estado de orfandad. Mirá. Se terminaron las interpretaciones de los textos, como cuando se muere nuestro psicoanalista, el tipo que pensaba que nos ayudaba a pensar. Y hay una orfandad latente. Bueno, la orfandad es cruenta porque, sobre todo, realzada por lo maternal, ¿no? Por el hecho de que sea una mujer. Bueno, nunca estuvo en los planes de la vicepresidenta condenada ser candidata. ¿Sabe por qué no? Porque de ninguna manera quiere poner la cara para defender al peor gobierno de la historia de la democracia. No quiere, Cristina. No quiere. Mirá, inflación, 108, 109. Inflación de la canasta básica, 121. 20 millones de pobres. Rosario, 119 homicidios en 137 días. El dólar oficial pasó de 60 a 240, o sea, se multiplicó por 4. El dólar libre, el blue, el paralelo, como quiera llamarle, pasó de 70 a 487. Se multiplicó por 7, digo bien. Hacen falta 360 mil pesos por mes para ser de clase media. O sea, 12 mil pesos por día para ser de clase media. Según la UCA, dato de ayer, 6 de cada 10 pibes son pobres. 6 de cada 10. 600 de cada 1. ¿Cómo carajo defendés este desastre? Perdón. ¿Cómo milita se las ha dado a dos lucas? Entonces, conclusión primera. Cristina dijo, yo me abro. Yo me borro. Yo no quiero nada, no tengo nada que ver con esto. Cómo se borró con Cromañón, con la tragedia de Once. Cómo se borró con el asesinato de Nismas. Yo no estoy. Me fui. Este no es mi gobierno. Este no es mi gobierno. Un delirio, ¿no? Entonces, el operativo Clamor, lamentablemente para ellos, no ha funcionado. Mirá. Porque la información que manejamos hasta hoy, viernes 5 de mayo, a las 9 y 8 de la mañana, reitero, esto es muy dinámico, hasta hoy, 5 de mayo, 9 y 8, es que a este momento, Cristina es candidata. Yo estoy firmemente convencido de que ella no tiene ninguna otra opción histórica, pensando en la nieta y pensando en todo lo que dijo que tenía que pensar, y con el compromiso que ha tenido en la historia, y sabiendo que Perón vino a morir en Argentina, que Eva se sostuvo con cáncer arriba de... que Néstor explotó por el aire, y qué sé yo, a ella no le queda otro remedio que ser candidata. Ella, mirá, y mirá lo que te voy a decir, ella no me puede hacer eso. A ver, que edítenlo para Infobae, ella no me puede hacer eso. Yo creo que Cristina, más allá que coincido con Néstor, que temas le vamos a pedir, pero yo creo que la historia le va a hacer decir que sí. Cristina de cabeza, perdá, Cristina de cabeza de la lista, o Cristina colaborando en el armado. No, 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 Cristina presidenta. Tengo la enorme ilusión, así como tenía la ilusión de que papá no se iba a morir, murió, tengo la enorme ilusión de que ella al final haga la jugada mexicana. Eso es lo que me motiva, lo único que no me hace es bajar los brazos. Yo estoy enamorado, nunca me enamoré de ninguna estúpida. Creo en ella, creo en ella. Creo que una mujer o una persona que lo ha dado prácticamente todo, no se baja. El clamor viene del pueblo argentino, o sea, de la gente que interpreta que la única que no... Se puede enfrentar a Mañeto, se puede enfrentar a toda esta mafia, a Marti y su pandilla... Es la única que puede enfrentar todo eso. Es la única que la gente le quiere. Sí, y si no es candidata, entonces, ¿qué, qué, Mario? Si ella es la única, si ella no es candidata, ¿para dónde van ustedes? Estamos al horno, estamos al horno, olíganme, estamos al horno. Estamos al horno, ¿eh? Estamos al horno con papas fritas. Ni Silvestre, ni Daddy, ni Churro ese, ni Seco, ni Larroque, ni Máximo, ni Axel. Lo voy a decir en latín antiguo, Cristina se cagó en todos, en todos. Cristina se escapó de la derrota segura. Cristina abandonó para evitar la paliza electoral, tiró la toalla. ¿Por qué? Imagen negativa, sinopsis, 69. Imagen negativa, isonomía, 67. Imagen negativa, Giacobbe, 64. Imagen negativa, Tachión, 69. Imagen negativa, Management and Fit, 65. Imagen negativa, Opinaia, 70. Todas las encuestas pagadas, no pagadas, de izquierda, de derecha, dicen que 7 de cada 10 argentinos nunca votaría por la señora de Kirchner. ¿Cómo se llama el cuento? Fin. Cambio de era. Se terminan las cosas. Y no pasa nada, el mundo sigue girando, la vida sigue, continúa. La condenaron a 6 años de prisión. Ella dijo, 17 de octubre, me van a rescatar. No fue nadie, no pasó nada. La Argentina siguió. Hubo un atentado muy feo en la puerta de su edificio en Recoleta, que lo condenamos. Ella dijo, 17 de octubre, para cuidarla. No pasó nada, el mundo siguió girando. Conclusión, la señora es cada día una figura política más intrascendente. Va a seguir estando, ¿sí? No se va a hacer jardinería. Va a seguir estando. Pero el periodismo también tiene que aprender a soltar. Lo digo con mucho respeto. Hubo vida antes de Cristina, habrá vida después de Cristina. Y lo digo para nosotros también, ¿eh? Los periodistas que estamos todo el día, Cristina, Cristina. Ya está, hay que soltar. Porque si no, estamos, ¿viste?, atracados ahí. Los que están en graves problemas es la militancia rentada, que sin ella se queda sin nada. Cuervo, a ver. Bueno, históricamente, yo creo que el movimiento popular es en la calle, movilizándose, expresándose. Por supuesto que no tenemos la posibilidad hoy de votar en las urnas a quien entendemos que es la figura que más adhesión concita. Bueno, por supuesto que queda la calle y habrá que patear el tablero, como se ha hecho tantas veces en la historia argentina, ¿no? Creo, creo que el sistema de poder está queriendo llevar el peronismo al matadero. Como decía Perón, nuestro pueblo es manso, pero no es tonto. Bueno, eso ya no me gusta tanto. A mí no creo que a nadie le gusta la amenaza. O, ¿viste?, esto de, ah, no la dejan ser candidata, rompemos todo. Hay que salir a la calle. ¿Qué es patear el tablero, Larroque? Hablemos bien, ¿no? Digamos, metáforas. ¿Qué van a hacer? Otra vez empezamos con la amenaza. Sangre, dijo hoy Aníbal de vuelta. Esto es un signo de impotencia. La jefa no puede ser candidata porque mide horrible, puede ser candidata. No quiere, me corrijo a mí mismo, no quiere ser candidata porque mide horrible, ergo hay que salir a la calle a pudrirla. Ahora, ¿qué es patear el tablero? Quien aníbal es mal perdedor, eterno mal perdedor, siempre, no pasan la banda. Nunca aceptan la derrota, no aceptan entregar las cajas YPF, PAMI, ANSES, ORFNA, Aerolíneas. No van a soltar, ¿eh? Correo, Enarsa, Migraciones, RENAP, Perdeji, Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Inclusión Social. No quieren soltar, es mucha plata. Es mucha plata, son decenas de miles de funcionarios con sueldos bestiales. El otro día lo decíamos, acordate, ANSES. ANSES tiene 13.000 empleados con un salario promedio de un palo. Es mucha plata, hay muchos amigos, hay muchos amantes, hay muchas novias, hay muchos secretarios, hay muchos choferes, hay mucha gente acomodada en la agencia de colocación en la cámpora. Ahora, vamos para adelante. ¿Qué le queda al kirchnerismo hoy sin Cristina en la cancha? Soltemos. Dame, por favor, el banco de suplentes. Con la número 12, Axel Kicillof. Con la 13, Guado de Pedro. Con la 14, Massa. Con la 15, Scioli. Con la 16, Coqui Capitanich. Qué banquito, ¿no? Y con la 17, ni aparece la desgracia, Grabois. Es un banco de suplentes bastante pobretón, con respeto, bastante limitado. Vamos al plan A. Cambio. Entra, sale Cristina. Entra el plan A. Axel. ¿Esto es lo mejor que tienen para reemplazar a Cristina? A ver. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas, no recordar nuestra historia. A quién se le pudió. Qué animalito, ¿eh? Qué animalito. Dame el plan B. Ya está. Plan A, Axel. Vamos a ver. Se queda en provincia a competir contra Santilli. Plan B. Ok. Guado de Pedro, como dice Eduardo. Guado de Pedro. Guado. A ver. Yo les recuerdo que hace algunas semanitas, la vara moral del kinerimo que es Víctor Hugo, dijo que Guado no puede ser presidente. Porque se había reunido con el mal, con Rendo, el directivo del Grupo Clarín. Mirá. Ya que mencionas a Mañeto, quiero decir algo de esa fotografía en la que aparece Guado de Pedro con Rendo. Rendo, que es Mañeto totalmente el más cercano a Mañeto. Y ahí aparece en una foto de una enorme cordialidad Guado de Pedro y Rendo. A mí me da mucha pena. Aquellos que entran en el circuito de las relaciones públicas no pueden después ser presidentes. El drama de Alberto Fernández, por el que no pudo hacer nada que nos llevara a buen puerto los sueños que teníamos, es que toda la vida fue un relacionista público. Yo miro esta foto de Rendo y Guado de Pedro. Cuando haya que cortar cabezas, ¿cómo haces para tomar decisiones que puedan ser demasiado enfáticas con respecto a los intereses que este hombre defiende? Me parece que no le gusta, no le gustó mucho la fotito con el Grupo Clarín en Expo Agro, el mal. Pero bueno, dicen que va a ser Guado de Pedro. Yo insisto, como decía con Eduardo, bajísimo nivel de conocimiento Guado de Pedro. Muy bajo, pero bueno, lo van a instalar, supongo. Plan C, para reemplazar a la señora. Qué joven que estaba ahí, ¿no? Sergio Tomás Massa, el ministro. ¿Cómo van a ser paramilitar a un ministro de Economía que te deja hasta ahora 109 de inflación? Hasta ahora. ¿O no, muchachos? A ver. Una lista única con Massa a la cabeza. Que no voy a votar ni en pedo a Massa. ¿Estamos? Lo digo acá con toda claridad. Ojalá a Daniel Scioli le permitan competir. Ojalá puedan competir todo el propio Moreno. Ojalá que a todos les permitan competir. No creo que eso pase. Porque el nene tiene listas únicas zapatadas en el culo, de arriba para abajo. Hechas con una lapicera entre cuatro. Si va Massa de candidato a presidente. Mi querido compañero Guado de Pedro es candidato a vicepresidente. Y me llama Cristina Kirchner. Y me dice, bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores. Le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto. No me lo vas a poder explicar. No sé, Juan. No sé. Mirá que te comiste cada sapo. Nunca digas nunca, Juan. ¿Viste cómo se va poniendo nervioso? Arranca y se vuelve loco. Plan D. Plan D. Daniel Pichichi. Pichichi. No lo descarte la Pichichi ahí con la lanchita. ¿Cómo va a ser el kirchnerismo duro? Imaginá, estamos imaginando. Para militar a Scioli, si el propio Guado de Pedro el otro día se lo salteó descaradamente. Mirá. Alcés, yo la verdad que como ciudadano, como mercedino, te quiero decir que desde la gestión de Felipe Solá, que no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente. Pero paraba, entonces. ¿Cómo desde la gestión de Solá? Y en el medio te faltó alguien, Guado. Hubo un señor D.O.S. Daniel Osvaldo Siel. Te lo comiste ese. ¿Se te olvidó? Bueno, en definitiva. ¿Ven por qué? Es un gran cachivache todo. Vamos al plan E. Ok, último y no jodo más. Último plan, ya sin Cristina. Este banco es suplentes, quiere entrar, ¿eh? Juan Grabois. ¿Cómo hace el kirchnerismo paramilitar un tipo que llama a destituir públicamente al próximo gobierno? Así, mirá. ¿Qué es peor? ¿Que gane la derecha y el peronismo se ponga en la resistencia? ¿O que gane un peronista de derecha y que le voten todo? Y es una duda que tengo siempre. ¿Lo dudás? Sí, lo dudo porque mis pulsiones fanáticas me hacen pensar que vengan y las vamos a pelear y en un año y medio se van en el corte. La verdad que esa fantasía la tengo. Lo que pasa es que los muertos siempre los ponen el pueblo. Y los ponen nuestros compañeros. Y después eso no te garantiza que el que viene después no es igual de garca. Esa fantasía la tengo. Un poquito oscuro este Grabois, ¿no? Te das cuenta, el kirchnerismo está en crisis porque sin Cristina tiene este banco de suplentes limitado, nefasto, horrible. En definitiva, yo te diría que la Cristina esta de 2023 se parece mucho, pero mucho, al Menem del 2003. Mirá, 20 años después, mirá qué lindo, ¿no? Se mimetizan los últimos dos grandes líderes del peronismo. Que no me escucha un peronista, que hay por acá alguno, se va a enojar, pero es así. Los últimos dos grandes líderes del peronismo terminan igual. Igual, ¿cómo terminó Menem en 2003? 24%, primera vuelta, y se bajó. ¿Cómo termina Cristina? Igual, 24% de imagen positiva, y se está bajando. A ver, Néstor. Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la República permitirán que los argentinos conozcan su último rostro, el de la cobardía. Qué buena frase. Entonces voy a cerrar así, te cambio. Mirá, cierro citando al expresidente Néstor Kirchner. Me encantaría citarlo, Néstor. Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota electoral sin precedentes en la historia electoral de la República permitirán que los argentinos conozcan su último rostro, el de la cobardía. Ah, estaba hablando de Menem. Ah, mirá vos. Bueno, señora, tal cual lo dijo Néstor Kirchner hace 20 años, usted es una cobarde. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. Bienvenidos.